Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad Sobre la cuarta parte de la nieve Para montar con espada, con hambre, con mortalidad Y con las fieras de la tierra ¿Qué será? Dime si sabes qué es lo que le pasa a esta humanidad La maldad ha crecido tanto que por donde quiere el peligro está ¿Qué será? Dime si sabes qué es lo que le pasa a esta humanidad La maldad ha crecido tanto que por donde quiere el peligro está Es un mundo peligroso donde no se puede vivir Mucha gente está sufriendo, ya no quieren ni existir Te lo voy a decir, como dicen las profecías Que los hombres de estos tiempos en ninguno se creerían Son ávaros, soberbios, también van a gloriosos Solamente buscarán engañarse al uno al otro Por las cosas materiales todos quieren competir Y se llevan por delante al que lo quiere impedir El lujo, la vanidad y los placeres Conseguir dinero rápido es lo que se quiere Ahora yo te voy a decir lo que le pasó a Carlito Conseguiste el armamento, oye, para darle el tumbe En el barrio hiciste un hombre y no quiere que se derrumbe En la calle se comen, que te buscan por doquier Atracaste a un chamaquito, hijo de un coronel La poli te persigue y te pisa los talones Y tus otros enemigos contratan unos matrones ¿Qué será? Dime si sabes qué Lo que le pase a tu humanidad La maldad ha crecido tanto que Por donde quiere el peligro está ¿Qué será? Dime si sabes qué Lo que le pase a tu humanidad La maldad ha crecido tanto que Por donde quiere el peligro está Ahora dime, brother, ¿qué vas a hacer? Te apartaste de la iglesia y no tienes que anevolver Deja ya esa vida loca y ponte a cuenta con Cristo Reconcíliate con él y te salve en un segundo Es que todo comenta los sucesos de la calle Te buscan a carta blanca y si te agarran ya tú sabes Escapa por tu vida y apártate del mundo Si sigues en esa vida pronto serás un difunto Acuérdate de Pepe y también de Lionel Lo mataron en la calle, nadie lo fue a defender Son tiempos peligrosos, vamos pana, no sea loco Con el corillo que anda, todos son vanagloriosos Te digo toda esta cosa para que tú te arrepientas Y si no me hace caso veremos quién lo lamenta Veremos quién lo lamenta Con peligrosos ya tú sabes que lo tenta Este es tu apóstol ¿Qué será? Dime si sabes qué Lo que le pasa a esta humanidad La maldad ha crecido tanto que por donde quiere el peligro está ¿Qué será? Dime si sabes qué Lo que le pasa a esta humanidad La maldad ha crecido tanto que por donde quiere el peligro está Porque también debes saber esto Amadores de los deleites más que de Dios No seas tú uno de ellos Ya tú sabes que es lo que Este es tu apóstol Surrein Surrein Stereo Íğeo